Y va Matías Cravero por afuera, y va el Mati Cravero por afuera, hoy un vuelco de Alejandro Martino. Alejandro Martino, máquina 71. Me parece que estaba Bugliotti también ahí afuera, eh, fuera de pista. Y va primero el Mati Cravero, no, a ver si pudo, cuando vemos la reiteración del vuelco de Alejandro Martino, máquina 55 de Bugliotti. Bugliotti, claro, lo veíamos afuera, se lo lleva puesto a Martino y termina en...